Hola, soy el doctor Daniel Meneses y quiero agradecer a los organizadores del 14º Congreso Nacional de Cardiología del año 2020, la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua, y en particular quiero sumarme al honor de dedicar este congreso al doctor José Inocente Uriarte Baez, que es un gran cardiólogo y amigo que siempre mantenemos con mucho cariño en nuestros corazones. En esta ocasión vamos a hablar sobre insuficiencia venosa crónica y el tratamiento intervencionista de esta condición. En Nicaragua en los últimos 20 años se ha creado realmente un incremento en el diagnóstico y en el tratamiento de lesiones vasculares a nivel arterial, coronario, periférico, pero también se ha iniciado una ola de tratamiento venoso, a nivel venoso, que nosotros pensamos recoger esa experiencia y plantársela a ustedes en este Congreso Nacional de Cardiología. La mayoría de la población suele tener algún tipo de afectación de tipo venosa, un 80% de la población adulta puede tener algún desorden, bien sea en forma de síntomas de insuficiencia venosa o de lesiones cutáneas, y solo un 20% de la población vamos a considerar que están libres de esta condición. Generalmente, cuando hablamos de insuficiencia venosa crónica, hacemos alusión o nos referimos a procesos como várices, grandes tronculares e incluso angiomas en araña o varículas. No obstante, la insuficiencia venosa crónica tiene otras facetas como la úlcera venosa. La úlcera venosa es un trastorno que verdaderamente se cronifica y tiende a limitar de manera sensible a la calidad de vida de los pacientes y a convertirse también en una carga económica, en una carga psicológica para nuestros enfermos. Muchos pacientes pueden pasar durante 30, 40 o 50 años teniendo estas úlceras con un tratamiento mal definido, en parte porque estas úlceras a veces son vistas por distintos colegas y cada uno desde su enfoque intenta resolver o mejorar, pero fundamentalmente porque las técnicas novedosas de intervencionismo sobre esta patología están en nuestro país iniciando prácticamente su desarrollo. A nivel internacional, la intervención coronaria ha venido disminuyendo en la medida en que el tratamiento médico para la cardiopatía isquémica ha sido mejorado. También algunos procedimientos a nivel periférico han oscilado y con una cierta tendencia a la reducción no así el caso de los tratamientos venosos endovasculares. Los tratamientos venosos se han venido disparando y gracias a que se han desarrollado nuevos abordajes terapéuticos mínimamente invasivos que han permitido resolver lo que antes normalmente se trataba con procedimientos quirúrgicos extensos, dolorosos y verdaderamente muy limitantes para los pacientes. Cuando convocamos pacientes con problemas de insuficiencia venosa, eso es lo que tenemos, una gran multitud de personas, sobre todo mujeres, muchas de ellas son amas de casa y a veces son soporte de la familia, con lo cual esta patología entonces crea un impacto no solamente a nivel individual sino también a nivel de los hogares. El tratamiento de la insuficiencia venosa es un tratamiento holístico que tiene que ver con diferentes condiciones. Una de ellas es la dieta ya que el sobrepeso y la obesidad son un acompañante frecuente en los pacientes con insuficiencia venosa. Generalmente les establece una dieta reductora y también una dieta pobre en sal para mejorar la salud endotelial de las venas. Los ejercicios son fundamentales, se pueden realizar en casa y tienden a fortalecer la bomba muscular de las pantorrillas, con lo cual van a mejorar los síntomas de insuficiencia venosa crónica. De manera que este elemento como la terapia de ejercicio en casa, nosotros lo recomendamos muy fuertemente. La media de comprensión elástica se convierte en un rol central extraordinariamente importante, sobre todo para disminuir la sintomatología y la progresión. Generalmente las recomendamos debajo de la rodilla porque son las mejores toleradas. Buscamos cómo la textura de la media también se acomode al clima de cada sitio, de cada ciudad. Y empezamos de 15 a 20 milímetros de mercurio de compresión casi siempre para intentar conseguir que los pacientes se vayan acostumbrando a la compresión elástica y posteriormente, si no hay una mejoría completa de síntomas, se puede ir escalando hasta llegar a los 40 milímetros de mercurio de compresión a nivel del tobillo. Tenemos, por supuesto, diferentes opciones de tratamientos invasivos. La cirugía, en su forma general, ha venido cayendo en desuso. No obstante, las minifleectomías se realizan todavía para eliminar algunos cordones varicosos. Utilizamos espuma, sobre todo con polidocanol, para ablacionar venas pequeñas, pero también grandes troncos venosos. Nosotros utilizamos también ablación térmica, que en Nicaragua hemos creado una línea de utilización de láser endovascular para realizar tratamiento de la insuficiencia venosa crónica con bastante éxito desde hace varios años. Llevamos una casuística de más de 2.000 pacientes con ablación térmica con láser con resultados extraordinarios. Tenemos aquí un tipo de láser, un láser biolítex de Alemania. Tenemos aquí un registro típico de cómo hacemos los ultrasonidos Doppler para caracterizar anatómicamente en forma muy precisa los calibres y los orígenes de los reflujos que van a ser tratados posteriormente con el endoláser. La técnica del endoláser es una técnica que se basa en administrar calor dentro de la vena. Utilizamos inicialmente una técnica de Seldinger para abordar los vasos venosos que vamos a tratar, lo hacemos esto guiado con ultrasonido, posteriormente aplicamos lo que nosotros denominamos anestesia tumescente, que consiste en inyectar volúmenes de solución salina con anestésico local en el lugar donde vamos a tratar con láser. Y posteriormente utilizamos una fibra de láser radial que tiende a dispersar en 360 grados el calor y de esa manera dañar el endotelio del vaso produciendo una respuesta inflamatoria inmediata. Cuando se trata de los troncos afenos mayores, generalmente intentamos abordarlo debajo de la rodilla, pero ocasionalmente también por encima de la rodilla, con el propósito de preservar la vena safena mayor que se encuentra debajo de la rodilla en dirección al tobillo por si es necesario en algún momento para una cirugía de bypass. Básicamente la fibra de endoláser es introducida guiada con ultrasonido y una vez que la encontramos posicionado en el sitio que queremos eliminar, entonces se enciende el láser, la fibra comienza a calentar el endotelio y se va produciendo un cierre como si se tratara de un zíper. Y entonces retiramos la fibra y el vaso queda obliterado en forma inmediata. Los resultados cosméticos muy buenos y los resultados funcionales aún mejores. La escleroterapia, por otro lado, es una técnica en la cual nosotros utilizamos la espuma generada al utilizar un alcohol, que es el polidocanol, mezclado con aire. La técnica tiene muchos años, no obstante, en el año 99 el doctor Tesari la mejoró al dejar de que se utilizaran solamente con dos jeringas y una llave de dos vías y que esto prácticamente era suficiente para generar la espuma suficientemente homogénea para dañar el endotelio vascular. Generalmente lo utilizamos para tratar venas pequeñas, eso se hace en forma visual, la localización de las venas, pero utilizamos también el mismo tratamiento para grandes troncos venosos y en ese caso utilizamos el ultrasonido que nos permite localizar con mucha precisión el lumen que queremos nosotros inyectar en la gente esclerosante. Aún más, el agente esclerosante, que funciona como una especie de medio de contraste, lo podemos visualizar y podemos nosotros extender el daño de este esclerosante hasta el sitio específico donde hemos decidido que vamos a hacer la escleroterapia. Vamos a utilizar concentraciones diferentes de este esclerosante, el polidocanol, en dependencia del tamaño de la vena que vamos a tratar. Para las venas pequeñas las diluciones son mayores. Este es un ejemplo de una vena tratada luego con escleroterapia con polidocanol, donde se puede ver acá cómo se observa irritada la vena y esto es la técnica cuando estamos utilizando la escleroterapia guiada con ultrasonido. Localizamos con un transductor lineal el sitio donde está la vena y luego utilizando un scalp y el sistema de la llave de dos vías y las dos jeringas, vamos a estar en capacidad de inyectar específicamente la gente esclerosante donde nosotros queremos inyectarlo y limitar el daño hasta el sitio donde queremos también limitar el daño. Entonces se consigue porque podemos hacer compresión segmentaria del segmento que estamos tratando con el agente esclerosante para circuncribir el daño a un segmento particular del vaso. Este es otro ejemplo en el cual hacemos escleroterapia con espuma. Esto es el efecto aliasing que se observa en el ultrasonido cuando el agente esclerosante está produciendo el daño a nivel endotelial. Los resultados de la escleroterapia con ultrasonido son muy buenos. Algunos dicen que hasta 100%, pero algunos reportan cifras mucho menores. Nosotros pensamos que alrededor de un 85% es una cifra razonable para ofrecerle al paciente, puesto que en caso de que el vaso se vuelva a abrir es posible nuevamente volver a hacer una inyección de escleroterapia en un periodo de algunos días después, en forma tal de que se puede conseguir un mejor resultado. Las complicaciones son muy raras. La complicación más común que observamos son manchas en la piel. Por eso intentamos que los pacientes no se pongan al sol y sobre todo intentamos también inyectar venas que estén un poco más en el plano de la piel, un poquito más profundo y no tan superficiales. Cefalea ocasionalmente se puede observar, trombosis venosa profunda es muy rara, tromboflevitis también es muy rara, pero les tengo que advertir que estos pacientes van a tener un cuadro ultrasonográfico muy similar a una trombosis venosa profunda y por ahí nos ha tocado recibir reportes radiológicos de ultrasonido Doppler que le han hecho a pacientes posterior a hacer una escleroterapia donde reportan trombosis venosa en el sitio esclerosado y eso corresponde a otro proceso y no es el proceso trombótico típico que están acostumbrados la mayoría de los radiólogos a ver. Se contraindica el procedimiento en embarazadas, en personas que tengan migraña, en personas con un alto riesgo también de eventos tromboembólicos como aquellos pacientes en los cuales se les diagnostica trombofilia como el déficit de proteína C, déficit de proteína S, factor 5 de Leiden, etc. Tenemos otra técnica que es la minifleectomía, es una técnica ambulatoria en la cual se hace un marcaje de los troncos varicosos, se hacen incisiones muy pequeñas y a través de curetas especiales se consigue eliminar los vasos venosos con un resultado, la verdad, cosmético extraordinario y funcional también muy bueno. Aquí se puede ver el resultado de una minifleectomía en un segmento vascular relativamente largo, aquí está el vaso una vez que se ha eliminado y este es el instrumento con el cual se elimina. Esto se llama cureta de Sánchez, es una herramienta extraordinaria en el armamentario inflevológico ya que permite eliminar grandes vasos o grandes segmentos de vaso con relativamente una incisión muy, pero muy pequeña. Podemos utilizar también la cureta de Sánchez para hacer minifleectomía en pacientes que tengan grandes troncos venosos. Efectivamente nos va a permitir una resolución muy rápida y circuncrita del problema de varices asociadas sobre todo a procesos como úlceras. Tenemos también que fruto de la experiencia de utilizar esclerosantes, hacer flevectomía, hacer endoláser, hemos desarrollado en Nicaragua, en la clínica cardiológica del Valle, la escleroflevectomía ambulatoria como una técnica ya conocida en toda Centroamérica y República Dominicana que ha surgido como una alternativa de combinación. Hay muchos intentos ya en la literatura de combinar algunas de estas estrategias como por ejemplo acá se combina escleroterapia con cirugía. Nosotros combinamos escleroterapia con miniflevectomía. El procedimiento es hacer en primer lugar anestesia tumescente. Es un procedimiento que lo hemos aprendido de la obliteración usando láser. Luego hacemos una escleroterapia del vaso que vamos a tratar y a continuación una miniflevectomía y posteriormente una rehabilitación. Generalmente la anestesia tumescente vamos a utilizarla con grandes volúmenes de solución salina y lidocaina y usando inyecciones manuales pero se pueden utilizar también dispositivos como esta bomba que está particularmente diseñada para eso. Se seleccionan los vasos que van a ser tratados y se marcan. Posteriormente se ubican utilizando un transductor lineal donde van a ser inyectados y se sigue el proceso de escleroterapia como se hace convencionalmente la escleroterapia ya con ultrasonido. Una vez que se ha esclerosado el vaso se procede a su eliminación utilizando la cureta de Sánchez, es decir, se hace el proceso de flevectomía. En realidad al hacer la escleroterapia conseguimos que el vaso se irrite y produzca un venospasmo que facilita la extracción venosa. Por otro lado, también el tejido de la vena se vuelve friable inmediatamente después que ha sido esclerosado en forma tal que se vuelve más fácil, más sencillo retirar grandes segmentos. Ahora, ¿qué evitamos nosotros al hacer la minifluectomía inmediatamente después de la escleroterapia? Uno, el tatuaje. Ya no va a haber manchas. Dos, que el paciente después de un procedimiento salga y siga viendo todavía los troncos varicosos. Para ello es muy importante hacerse un procedimiento y después, casi que inmediatamente, ver un resultado como el que ofrece la esclerofleectomía ambulatoria. Estos son los resultados que hay al terminar el procedimiento de esclerofleectomía ambulatoria. Todavía se puede ver acá un poco hinchado en la zona donde se ha hecho la anestesia estumescente y se puede ver que es una herida pequeña de 1 o 2 milímetros que ha permitido retirar unos troncos bastante grandes tanto por debajo como por arriba de la incisión. Este es otro resultado inmediato. Se puede ver que es bastante bueno. Y estos son resultados ya de los pacientes que han sido vistos al mes. Puede notarse aquí una eliminación bastante importante de los troncos varicosos, una mejoría estética tremenda y funcionalmente, lógicamente, una gran calidad funcional. Aquí se pueden ver también otros pacientes que hemos realizado esclerofleectomía ambulatoria con un suceso también bastante bueno. Esta técnica de esclerofleectomía ambulatoria se puede aplicar en los dos miembros, aunque generalmente si hay demasiados troncos varicosos, nosotros recomendamos realizar una pierna primero y otra después por el hecho de no superar la dosis máxima de los anestésicos locales, por un lado, y también para que el paciente tenga, al menos en una extremidad, un confort completo mientras se recupera de la otra. Recuperación se produce casi en forma inmediata. Estos pacientes pueden operarse un día viernes y el día lunes están en su trabajo realizando las actividades que estaban habituados a realizar. También lo utilizamos cuando tenemos procesos ulcerativos que no mejoran con las escleroterapias convencionales, que no mejoran con la antibiótico-terapia ni mejoran con la inyección de plasma rico en plaquetas. En estos casos, conseguimos una reducción inmediata del reflujo y un crecimiento del tejido que va a cicatrizar en la úlcera con un resultado también bastante bueno. Bueno, estos resultados nosotros los estamos preparando para publicación, puesto que creemos que va a contribuir mucho al tema del desarrollo flevológico en nuestro país. Muchísimas gracias de nuevo y deseándoles a todos un feliz día y si alguien tiene alguna pregunta al final de las sesiones, vamos a tener un espacio para poder interactuar con ustedes. Que Dios los bendiga.